Deja de culpar a Dios, ya no tienes la culpa Porque quien está en tu cama no soy yo Saco bandera al capitán, vino a robarme el alma Pienso que estás aquí, es ilusión Si aún extraño tus besos, echo de menos tu boca No te digo, gitana, que yo no cambie la otra Porque eres un pecado Tantos días mirando a la luna y no estás a mi lado Y pensando que otra desnuda te rosa la piel A pesar del tiempo que ha pasado, yo no te he olvidado Tú no me has olvidado Que no te sabes comer, pa' mí eso no es problema Tú tienes frío, vente que te doverá Tú sabes que yo ando con la cartera llena Amor, mamá, llame que te dé la noche buena Loquita mía no me diga más amor, que tú sabes lo que sentimos en el colchón Pa' ti no tienes sentimientos de dolor Como Alejandro me partiste el corazón Que tú lo sabes que algún día te devoraré Cuando temprano conmigo te llevaré Que ya no quiero que pidas perdón Loquita mía por ti perdí la razón Porque eres un pecado Tantos días mirando a la luna y no estás a mi lado Y pensando que otra desnuda te rosa la piel A pesar del tiempo que ha pasado, yo a ti no te he olvidado Tú no me has olvidado Dímelo Rita Yo te cantaré Lo que me pidas te daré Sabes que a mi voz te pertenece Mi melodía acaricia tu piel Conta conmigo, yo me siento como el aire Baby, no lo pienses, vente pa' mi brazo caer Si estás contigo, dile a esa que se calle Como yo te trato, baby, no te trata nadie A dónde vas, a dónde vas sola, pa' dónde vas Nadie te controla, vente pa' acá Yo soy tu pistola, dispara ya Y de tu mente bórralo ya ¿Dónde estás? No pasan las horas ¿Tú dónde estás? Nadie me controla Vente pa' acá, tú eres mi pistola, dispara ya Vente conmigo, bebé Porque eres un pecado Tantos días mirando a la luna y no estás a mi lado Y pensando que otra desnuda te rosa la piel A pesar del tiempo que ha pasado y a ti no te he olvidado Tú no me has olvidado Porque eres un pecado Tantos días mirando a la luna y no estás a mi lado Y pensando que otra desnuda te rosa la piel A pesar del tiempo que ha pasado yo no te he olvidado Tú no me has olvidado Deja de culpar a Dios Él no tiene la culpa Y es que no sucedería de nuevo Y volví a pasar que Cúpido me reharía en su juego Y es que ahora estás Y es que ahora estás Dándome amores y siento que me quieras Dando de ilusión que tú por mí te mueres Crea tus palabras que son de corazón Quiero que olvidaré Todo el mar de amor Dándome amores y siento que me quieras Dando de ilusión que tú por mí te mueres Crea tus palabras que son de corazón Quiero que olvidaré Y por qué no Y ahora te dejan lo malo atrás Quiero vivir contigo despertada Los corazones que se hacen uno para siempre Junto estaba Volve a caer en la tentación Inspiración en cada canción Tu mirada calma mi miedo Y enciende mi pasión Si el fuego y en tu brazo me derrito Un arma oscura y eso es lo que necesito Te queda a la oscura y entre besos me desito Tú eres fuego y en tu brazo me derrito Un arma oscura y eso es lo que necesito Te queda a la oscura y entre besos me desito Y por qué no Y ahora te dejan lo malo atrás Quiero vivir contigo despertada Los corazones que se hacen uno para siempre Junto estaba Volve a caer en la tentación Inspiración en cada canción Tu mirada calma mi miedo Y enciende mi pasión Mi pasión Mi pasión Enciende Mi pasión Y por qué no Y por qué no Y ahora te dejan lo malo atrás Quiero vivir contigo despertada Quiero vivir contigo despertada Quiero vivir contigo despertada Mi inspiración en cada canción Tu mirada calma mi miedo Y enciende mi pasión Tú eres fuego y en tu brazo me derrito Un arma pura y eso es lo que necesito Te queda en la oscura y otra vez un mal insisto Jure que no sucedería de nuevo Y volvió a pasar Y que el cúrpido me enredaría en su juego Y aquí ahora está Hoy robaré las llaves que desnudan tus ganas de verme Para que no te olvides que mis labios sueñan con tenerte Déjame hacer ese mapa que te guía a ese lugar desconocido Y déjame curarte ese corazóncito herido Volaré contigo a sitios que nunca has conocido Que canto canciones son al oído Solita al oído Cóprale un barquito que viaja en el tiempo hasta el infinito Que nadie me diga que está prohibido Que no está prohibido Sé que me enamoro y que pierda la calma Solo con un beso baby tú me desalmas Con una sonrisa tú me alegre el alma Coge las riendas de mi vida a tu manda Porque eres tú El fuego que me quema adentro Esa princesa que le falta el cuento Eres el motivo de cada canción Y tú eres una entre un millón Oh, oh, oh Y tú eres una entre un millón Oh, oh, oh Y tú eres una entre un millón Oh, oh, oh Y tú eres una entre un millón Oh, oh, oh Volaré contigo a sitios que nunca has conocido Que canto canciones son al oído Solita al oído Cóprale un barquito que viaja en el tiempo hasta el infinito Que nadie me diga que está prohibido Que no está prohibido Y si esto está prohibido llévame Y si esto está prohibido llévame Que si yo muero tus labios reviviré Que si yo muero tus besos reviviré Que si yo muero tus besos reviviré Quisiera ser el genio que cumple tus deseos Quisiera que tú me dieras baby como yo te veo Si adorarte es un pecado entonces yo me vuelvo ateo Julieta no puede vivir sin su Romeo Ando reuniendo tu dinero pa' comprarte el cielo Ya tengo un baúl de te quiero Me tienes suplicando amor como tu limonero Me flechaste el corazón con un disparo sejero Y tú eres una entre un millón Oh, oh, oh Y tú eres una entre un millón Oh, oh, oh Y tú eres una entre un millón Oh, oh, oh Y tú eres una entre un millón Oh, oh, oh Volaré contigo a sitios que nunca has conocido Te canto canciones sola al oído Solita al oído Compraré un barquito que viaje en el tiempo hasta el infinito Que nadie me diga que está prohibido Que no está prohibido Volaré contigo El que te canta, el que te encanta J.D.N. Dr. López El fucking star Chico F Fair Music La casa Y ahora de contigo Y ser tu centro de atacción Ya lo estoy pensando y no puedo dejarlo de hacer Pensando que tú eres mía Que tú eres mi mujer Mi mujer Mi mujer Mi mujer Vamos a darnos una vuelta hoy por ahí Es que me tengo loco, eso es acá Como quisiera robarte un beso Y si te beso, qué, qué, qué Y si te agarro, qué, qué, qué Si tu mirada dice lo que tú callas Pisa lo bien Y si te beso, qué, qué, qué Y si te agarro, qué, qué, qué Si tu mirada dice lo que tú callas Pisa lo bien Babecita, tú me gustas No sé qué tienes, que a mí me encanta Quiero darte mil besitos bajo la manta Y hacerte mil truquitos Llevarte a pan bendito Que nadie te toque Que me vuelvo loco, loquito Presentame a tu papá y a tu mamá Dile que yo soy el que vive en tu cama Que no se llevan de la mala fama Que yo a su nena Le voy a tratar como una dama Ando buscando por el mundo como un loco, loco No te encuentro pero sé que estoy a poco, poco Todo ese tiempo te guardo el corazón roto, roto Yo sé que tú lo sanarás, pues yo lo noto Quiero que cuando leas mi carta te rías Me perdes todo lo que en el colegio hacía Para captar tu sentimiento, vida mía Tú eres la luz del día Y si te beso, qué, qué, qué Y si te agarro, qué, qué, qué Si tu mirada dice lo que tú callas, piénsalo bien Y si te beso, qué, 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 qué Y si te agarro, qué, qué, qué Si tu mirada dice lo que tú callas, piénsalo bien Sigo esperando que me dé la señal Hay algo en ti que yo no puedo ignorar Y si te beso, dime qué pasará Y si te agarro, no te voy a soltar Tuve que salir a por mis amigos Que alguno me ayuda a conocer contigo Tú tienes todo lo que le has pedido No temas, nunca nadie ha conseguido Ya lo estoy pensando y no puedo dejarlo de hacer Pensando que tú eres mía Que tú eres mi mujer, mi mujer, mi mujer, mi mujer, mi mujer Vamos a darnos una vuelta hoy por ahí Es que me tengo loco, eso es acá Como quisiera robarte un beso Y si te beso, qué, qué, qué Y si te agarro, qué, qué, qué Si tu mirada dice lo que tú callas, piénsalo bien Y si te beso, qué, qué, qué Y si te agarro, qué, qué, qué Si tu mirada dice lo que tú callas, piénsalo bien Y si te beso, qué, 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 qué Y si te agarro, qué, qué, qué Si tu mirada dice lo que tú callas, piénsalo bien Entre tú y yo, la chispa nos apagó No pudimos evitarlo, perdimos todo el control Sin motivo y sin razón Puso el iPhone, moda yo No aviso, ella se marchó Y ahora qué Vuelvete loca Cuando pase el tiempo y yo siga mi bola No supiste valorarme, que te jodas Entre broma y broma la verdad se asoma Pasa el tiempo y me sigo acordando En su cuarto dos locos gritando Como siempre acabamos jugando Los vecinos se estaban quejando Esa niña es una fiera Me da guerra toda la noche entera Baila mambo y ella romperá Y con su mirada ella enamora a cualquiera Quieren verme más Porque tienen envidia Míralos mamá Como beben tequila Nací pa' cantar Pa' cantarle a esa niña Y le doy gracia a la vida Entre tú y yo, la chispa nos apagó No pudimos evitarlo Pero el mismo, todo el control Sin motivo y sin razón Suela y formo a Dios Uno avisa y ella se marchó Y ahora qué Ahora llaman a la puerta Pa' que me pregunte si ya sabe la respuesta Cuando era un niñato me lo prendía de hierba Ahora que no lo hago lo prefiero entre tus piernas Mami te doy lo que quieras Quiero la cartera llena Ya hemos borrado la pena Estamos jugando en primera Si fuiste un error te volvería a cometer Una y otra vez Juro por mi vida que en mi sueño lograré Pa' compartirlo contigo mujer Toda la vida buscándola Si yo la toco me voy a quemar Mueve cadera como animal Esta noche es la noche de pecar Cuando me rayo no encuentro salida Uno que llora, otro fuma sativa Que tienen niña que es lo que me inspira Cuando me besan como adrenalina Quieren verme mal Porque tienen envidia Mira a los mamás Como beben tequila Nací pa' cantar Pa' cantarle a esa niña Y le doy gracias a la vida Entre tú y yo La chispa nos apagó No pudimos evitarlo Perdimos todo el control Sin motivo y sin razón Soy el iPhone modo avión No aviso y ya se marchó Vuelvete loca Cuando pase el tiempo Y yo chido a mi bola No supiste valorarme Que te jodas Entre broma y broma La verdad se asoma Nena, chema, tripas O que aún hay en sí Dímelo, eh Entre broma y broma Entre broma y broma Aunque te desvela cada amanecer Tu baje de la guarda Cuando caigas Yo te cuidaré También seré Que el recuerdo que dejaste grabado en tu piel Cuando te sientas triste también estaré Cuando no te quede más fuerza A tu lado caminaré Pequeño Te escribo esta carta desde el cielo No quiero que llores Solo quiero que sonrías de nuevo No seré el aire que te rosa Y acaricia el pelo Yo seré la mano que te levante Si cajas al suelo Y te ruego Que seas valiente Que no tengas miedo Porque esto no es un adiós Solamente es un hasta luego Y recuerda Seré la estrella que más brille Si miras al cielo Mi forma de decir que te quiero Seré aquella estrella Que te ilumina la noche Que el sueño que te desvela Cada amanecer Tu baje de la guarda Cuando caigas Yo te cuidaré También seré Que el recuerdo que dejaste grabado en tu piel Cuando te sientas triste también estaré No, no te quede más fuerza A tu lado caminaré Y es que yo no lo elegí Que el sueño que el sueño que te desvela Todo lo que tú siente Déjame que te cuente Que me fui tan así de repente Pero te espero aquí arriba Para abrazarte y volver a verte Seré la estrella Seré aquella estrella Que te ilumina la noche Seré aquella estrella que te ilumina la noche Seré aquel sueño que te desvela Cada amanecer Tu baje de la guarda Cuando caigas Te cuidaré Cuando no te quede fuerza a tu lado caminaré Seré aquella estrella que te ilumina la noche Aquel sueño que te desvela cada amanecer Tuaje de la guarda cuando caiga yo te cuidaré También seré aquel recuerdo que dejaste grabado en tu piel Cuando te sientas triste también estaré Cuando no te quede más fuerza a tu lado caminaré Aunque corras no puedes escapar Ves que no es tan fácil olvidar No sé si sabe bien o sabe mal Por todo al final es tan real Falta tanto amor entre tú y yo Dime si me has olvidado Falta tanto amor entre tú y yo Porque otro has encontrado No quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Me dice dissociable Y su vida nadie la controla Ni mi pena Como si nada, yo pensaba que otra vez me perdonaba Falta tanto amor entre tú y yo, dime si me has olvidado Falta tanto amor entre tú y yo, porque os has encontrado No quiere enamorarse, dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores, en su vida nadie la controla No quiere enamorarse, dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores, en su vida nadie la controla Tengo tu foto, pa' volverme loco, pensando en ti, solamente en ti me desenfoco Y yo tengo tu foto, pa' volverme loco, pensando en ti, solamente en ti me desenfoco Déjate llevarte a mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos y como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte, que tengo que conformarme Y una llamada, como si nada, yo pensaba que otra vez me perdonaba Y una llamada, como si nada, yo pensaba que otra vez me perdonaba Aunque corras no puedes escapar, verás que no es tan fácil olvidar No sé si sabe bien o sabe mal, pero todo al final es tan real No quiere enamorarse, dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores, en su vida nadie la controla No quiere enamorarse, dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores, en su vida nadie la controla Que ha pasado mucho mal de amores, ah oh 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 Carja a mí Tu sabes conseguir esa sensación Cuando toco tu piel Te sebo' en ti mi amor Ella me seduce, se apagan las luces Nos vamos mirando y comenzamos con los cruces Íbamos entrando en calor, nos comimos boca a boca en el sillón Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos, yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos, yo lo anexo, pide eso Solo me bastó una mirada, nos fuimos pegando todas las ropas respiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada, cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes, busca la otra cita, yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas, yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves, yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde, y solo me pide que no la suelte, no la suelte Yo pongo las palabras fácilmente, pero tú arriesgaste ese componente Que ya no puedo ocultar, solo digo la verdad, que tú tienes lo que quiero y no lo puedo evitar Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos, yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos, yo lo anexo, pide eso Solo me bastó una mirada, nos fuimos pegando todas las ropas respiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada, cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes, busca la otra cita, yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas, yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves, yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde, y solo me pide que no la suelte, no la suelte Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos, yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos, yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Y yo lo anexo, pide el sexo Recuerdo que te vi, una mañana de verano La rosa de mi jardín, la que siempre había buscado No hay recuerdo tan feliz, que herdé tu mano con mis manos Solo te puedo decir, que estoy enamorado Si tú me quieres pa' ti, yo a ti te quiero pa' mí Porque no nos perdemos mi amor, nos vamos lejos de aquí Si tú me quieres pa' ti, yo a ti te quiero pa' mí Porque no nos perdemos mi amor, nos vamos lejos de aquí Es que más no te puedo creer Y a tu vera quiero envejecer Y enamorarme de cada ruga de tus pies Como tú a mí me quieres Cada alegría tiene mi corazón Y mira que hay mujeres Pero necesitas de tu amor Como tú a mí me quieres Cada alegría tiene mi corazón Y mira que hay mujeres Pero necesitas de tu amor Si tú me quieres pa' ti, yo a ti te quiero pa' mí Porque no nos perdemos mi amor, nos vamos lejos de aquí Si tú me quieres pa' ti, yo a ti te quiero pa' mí Porque no nos perdemos mi amor, nos vamos lejos de aquí Si pudiera elegir mi vida, sería contigo frente al mar Decidiendo en nombre de mi niña, que tú fueras su mamá Porque tú eres distinta a las demás mujeres Por la forma que me quieres, me quieres, por la forma que me quieres, me quieres, me quieres Recuerdo que te vi una mañana de verano La rosa de mi jardín, la que siempre había buscado No hay recuerdos tan felices Que herdé tus manos con mis manos Solo te puedo decir Que estoy enamorado Si tú me quieres pa' ti Yo a ti te quiero pa' mí Porque no nos perdemos mi amor, nos vamos lejos de aquí Si tú me quieres pa' ti Yo a ti te quiero pa' mí Porque no nos perdemos mi amor, nos vamos lejos de aquí Hace tiempo que ya estoy soñando con su piel Y no sé lo que me pasa Me provoca porque quiere que yo sea infiel Manda a Ubi por el WhatsApp Yo que estaba tan tranquilo y mamá No me entiendes que la voy a liar Mi mujer tiene un don y ella se va a enterar Pero me gusta su amiga Y la noche me llama, ya está prendida Y yo me voy a volver loco Porque no para de mandarme fotos Una vez y otra vez Yo te dije que te alejara Desde lejos, niña, se te veía que era mala Tú sabes, conmigo me gusta la cosa clara Y cuando quieras, niña, nos vemos la cara Esta noche vamos a beber Baby, de lo que quieras Solo será por una vez Oye, bebé, si no se entera Esta noche vamos a beber Pide lo que quieras Solo será por una vez Si no se entera Dale, ponte pa' que suene Me gusta ese booty cuando tú lo mueves Pensé que soy el único que por la noche tiene Ella saca el bazo, cayó en la K-47 Pero me gusta su amiga La noche me llama, ya está prendida Y yo me voy a volver loco Porque no para de mandarme fotos Una vez y otra vez Ya no se te vea mi amiga Por la noche ella me ha escondido No te vas a volver loco Ya que es para de mí todo Una vez y otra vez Ay, lo siento pero palabras no hay No entiendo pero mira su cerca Ay, algo me dicen en tu niña Dale, cómetelo, tú una vida es la que hay Se pone la cosa mala Tú no sabes bien cómo te agarras Eso no para Ya no creas, na, na Tú mujer no buena Pero tú no te has idea De cómo pasarla con la mala Esta noche vamos a beber Baby, de lo que quieras Solo será por una vez Oye, bebé, si no se entera Esta noche vamos a beber De lo que quieras Solo será por una vez Si no se entera Pero me gusta su amiga La noche me llama, ya está prendida Y yo me voy a volver loco Porque no para de mandarme foto Una vez y otra vez Dale, ponte pa' que suene Movarla Dale, ponte pa' que suene No te sientas en perder el efecto Como tú Es porción en la isla Dale, ponte pa' que suene Dime a los brazos Dale, ponte pa' que suene Y no baila Mala Rodríguez Baby, bebé, yo te conozco bien Que fue pa' darme celos Se ve que él te trata Y que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero No Tiraré la casa por la ventana Sé que también tú Te mueres de ligada Si quieres Quédate esta mañana Ay, no te vayas Y no me digas nada Porque estás pa' comerte Toda, toda Si estás tú Te ves tan rica Con esa carita Y con todo ese tatu Porque ya no me hace falta nada Solo si estás tú Te ves tan rica Con esa carita Y con todo ese tatu Eres David Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame tú me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos, no Lo hacemos en ayuno antes del desayuno Tú y yo fuimos, no Lo hacemos en ayuno antes del desayuno Tiraré la casa por la ventana Sé que también tú te mueres de ligada Si quieres quédate hasta mañana Ay, no te vayas y no me digas nada Porque estás pa' comerte Toda, toda Si estás tú Te ves tan rica Con esa carita Y con todo ese tatu Porque ya no me hace falta nada Solo si estás tú Te ves tan rica Con esa carita Y con todo ese tatu Yo voy a comerte todo Yo voy a comerte todo Porque estás pa' comerte toda Cuando estoy contigo No pasan las horas Quiero hacerte hoy, mi señora Pero yo no entiendo ¿Por qué tú me ignoras? ¿Por qué estás pa' comerte to'a? Pero David, te canto para ti ¿Por qué estás pa' comerte to'a? ¿Toda si estás tú? ¿Por qué? Ya no me hace falta nada Solo si estás tú Te ves tan rica con esa carita Y con todo ese tatu ¿Tú conoces el flow, Gipsy? Desde lejito se le ve Le gustan los nenes malos Tu novio te está buscando Así que vamos a matarnos Copi, dime que me quieres Que sueñas conmigo Y por la noche no duermes Mami, dime que tú quieres Aunque no estás sola Conmigo te vienes Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Esta noche haremos lo que quieras Y dale, niña, vamos a hacer más males Nena fina, sabes lo que quiero Elegante pero callejero Yo no vine pa' ser tu Romeo Pero tu novio está fuera de huevo Dámelo sin censura Sube la temperatura Nena como tú ninguna Nena como tú ninguna Sube y te llevo a la luna Es un secreto Te lo prometo Que esta noche tú conmigo Mi cama huele a peligro Es un secreto Te lo prometo Que esta noche tú conmigo Tu cama huele a peligro Mami, dime que me quieres Que sueñas conmigo Y por la noche no duermes Mami, dime que tú quieres Aunque no estás sola Conmigo te vienes Y aunque sea un juego Yo quiero tu cuerpo Repitamos aquella noche de pasión Lo que tenemos tú y yo No es una historia de amor Lo que pasó se queda en la habitación Es un secreto Te lo prometo Que esta noche tú conmigo Tu cama huele a peligro Es un secreto Te lo prometo Que esta noche tú conmigo Mi cama huele a peligro Mami, dime que me quieres Que sueñas conmigo Y por la noche no duermes Mami, dime que tú quieres Aunque no estás sola Conmigo te vienes Ey Papi, dime que me quieres Ey, yo Chambi, Lauchi Sandra, Carl Ey Mami, dime que tú quieres Mica, Scorpion Dímelo, Nerso Estos son Blaster Records Dímelo, Nerso Mami, Dímelo, Nerso Chile Dímelo, Nerso Dímelo, Nerso